Muchas gracias por su visita, la verdad que el Museo del Mar es grato recibir visitantes durante todas las temporadas que tenemos. Esta Semana Santa igual nos vamos a preparar desde el sábado 28 de marzo estaremos abiertos hasta el sábado 4 de abril. El horario desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos abiertos para todo público. El museo presenta una colección tanto de animales disecados como acuarios. Es una sala de acuarios marinos con 11 acuarios con diferentes especies autóctonas de la zona, que es lo importante. Un poco más para sensibilizar a las comunidades y a todo el visitante sobre el cuidado que hay que hacer sobre nuestros recursos marinos, que es lo que lamentablemente degradamos el día a día y que el hombre debe tomar conciencia y la responsabilidad de que debemos hacer para poder tenerlo. Nuestra visita generalmente son escuelas, son nuestras unidades educativas de la ciudad y zonas aledañas incluso de otros estados. Y eso es bien importante porque te hablamos, te estaba hablando de la sensibilización de los niños en este caso y adolescentes. Pero en las temporadas por supuesto que viene ya la familia, vienen los turistas y te puedo hablar de más de mil personas pueden llegar a visitar el museo. No te puedo decir una cifra exacta. Viernes 3 y sábado 4 va a haber una exposición del bachillero Francisco Álvarez. Él es un aficionado, un artista nato que hace unas esculturas bellísimas de animales prehistóricos y va a estar expuesta en nuestra sala de conferencia. Eso es bien interesante observarlo porque es un trabajo único y es un trabajo que se debe divulgar. Eso pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, justo en el horario de visita. Gracias. Gracias.